De los 980 programas que cumplimos hoy en Versión Beta, hemos hablado bastante sobre el tema de regulación para poder evitar el robo de celulares. Bueno, bastante no, en realidad han sido dos programas, pero hemos analizado profundamente qué es lo que ha sucedido con ese tema que a muchos, incluyéndome, nos preocupa. Incluyéndolo además, porque aquí en Versión Beta, incluso en el set, alguna vez le robaron el celular a Sebastián por no poner cuidado y por dar un poco de papaya su celular desapareció en pleno estudio de Versión Beta. Recordamos ese triste momento. Ah, muy divertido, veamos eso. Ya lo tengo todo listo, lo tengo aquí completito en el celular, simplemente es que le de enviar, cuando esté terminando el programa, pues de ahí simplemente te lo envío, ya termino de grabar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mi celular, mi celular, ¡ayuda! ¿Qué pasó? ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cristina, ¿no acabaste de ver? No, no vi, no vi, me estaba lleno justo por mis gafas porque no veía nada. No, pues con gafas tampoco ve mucho. Pero no entiendo cómo es que acá, en un sitio que supuestamente está en seguro, llegan y me roban el celular. ¿Cómo que te tocó cambiar de celular? Sí, en realidad me tocó cambiar de celular porque el celular nunca me lo devolvieron. O sea, ese de mentiritas no fue tan de mentiritas como ustedes están diciendo. Ay, Sebastián, pero todo es en honor a la ciencia y a este maravilloso show que se llama haber sido un beta. ¿Cuántas veces yo no he dejado caer mi celular? Y me he sorprendido. Ese también lo vamos a repetir. Todo en honor a la ciencia, Sebastián, y a poder mostrar con detalle aquí a los televidentes lo que pasa con la tecnología. No es que se me caiga de verdad, todo está ensayado. ¿Alguna vez dicen que las cosas pasan por algo, que tenían que pasar, que eso era porque no le convenía a uno tener ese tipo de dispositivo móvil, que era un momento de cambiar, que había muchas promociones, que había que apoyar el consumidor? No, 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 espérate, espérate, espérate. Mira, yo soy una convencida también que todo en la vida pasa por algo, que todo tiene sentido y ese tipo de cosas, pero creo que en relación a los celulares esa es una de las mentalidades que debemos cambiar porque se están haciendo muchas cosas, Sebastián, para que las cosas no sean precisamente así. Hace algunos años uno denunciaba y no pasaba nada si te robaban el celular, pero ahora se están haciendo muchísimos planes en contra del hurto de celulares para evitar obviamente las ventas ilegales y para evitar también que muchas vidas, Sebastián, corran riesgo por culpa del robo de celulares. El gobierno nacional, con el apoyo de muchísimos operadores, están realizando campañas para que usted, señor usuario, registre su equipo y así, entre todos, evitemos que estas situaciones sigan ocurriendo. Entendamos mucho más a profundidad este tema y precisamente para eso traemos nuestro estilo de vida digital. Hay un tema muy importante alrededor de esto y que comienza con algo llamado IMEI. El IMEI es el identificador internacional del equipo móvil que es un código único que usted no puede reemplazar dentro de su teléfono celular y que consta de 15 números. En este caso es algo así como la cédula de ciudadanía de su equipo y es para su celular y obviamente cada fabricante le va asignando un número diferente a cada una de las terminales que va sacando a la venta alrededor del planeta. La asociación Sebastián que se hace de este IMEI o número o cédula de su celular con el dueño único a la hora del registro es precisamente lo que nos permite poner en función esta nueva normatividad que se viene haciendo. En resumidas cuentas se trata más o menos de lo siguiente. En este momento digamos que hay dos grandes listas o bancos de datos de información de los celulares. Una es la base de datos positiva donde se encuentran todos los celulares que han sido registrados, cuyo IMEI se registró en el momento de la compra o posteriormente y por eso se sabe que usted lo compró, es suyo, está activo, usted es el dueño y todo está bien y no hay ningún problema, ¿cierto? Ahí están los IMEIs relacionados con los propietarios. Por otro lado está esa base de datos negativa donde se guardan todos los IMEIs de los móviles o teléfonos que han sido extraviados o reportados como robados en toda Colombia. Así cuando usted hace la denuncia, cuando usted dice que su celular fue robado, que se le perdió, pues ese IMEI va a pasar precisamente a esa base de datos y lo que se hace es que luego se verifica o se puede verificar que un celular que vaya a ser vendido no esté en esa base de datos negra. Aquí estamos viendo una infografía de enter.co donde dice que 26.2 millones de códigos IMEI están registrados precisamente en esta base de datos negativa. Ahí viene obviamente la pregunta. Yo, por ejemplo, Cristina, te puedo ofrecer este teléfono celular para que por fin tengas algo decente en tu bolsillo. De telefonía celular. Supongamos que te lo voy a vender. ¿Cómo sabes vos que este celular va a estar dentro de una lista positiva? O sea, ¿cómo sé si esto no está en algo negativo? Bueno, hay varias formas, Sebastián, que le vamos a contar aquí en versión beta para que usted esté atento porque la fecha límite para registrar el IMEI está cada vez más cerca. Primero, Tigo, por ejemplo, está enviando a sus usuarios unos mensajes de texto en los que le anuncian cosas como esta. Tu equipo no está registrado y podría ser bloqueado. Ingresa a tigo.co.eslash, registra tu equipo, adjunta factura o tigo.co.eslash, documento todos contra el hurto de celulares. O un mensaje de texto que dice algo común, tu equipo no está registrado y podía ser bloqueado. Acércate a un centro de experiencia Tigo y regístralo, todos contra el hurto de celulares. O también puede recibir un mensaje que diga, tu equipo no está registrado y podría ser bloqueado. Marca asterisco 300, opción 6, desde el equipo que desea registrar. Todos contra el hurto de celulares y así, además de avisarle a usted que su equipo no está registrado, le explica cuáles son tres de las formas en las que puede hacerlo. Es decir, si no me llega un mensaje de texto de esas características, quiere decir que mi equipo ya está registrado y que no voy a tener problemas y que no me lo van a desactivar, ni me lo van a meter en listas raras, ni nada de eso. Sí, Sebas, pero es importante que revisemos las bandejas de mensajes, porque muchas veces, además como ya estamos todos un poco acostumbrados a hablar con las demás personas a través de chats, del WhatsApp o del Facebook o de otro tipo de aplicación, generalmente los mensajes de texto pasan a un segundo plano. Así que revise su bandeja de mensajes, porque es posible que le haya llegado y que usted tal vez no le haya puesto mucha atención sin saber lo importante que era. Bueno, y si no llega el mensaje, ¿hay una fecha máxima para registrar el email? Sí, vaya revisando mientras yo le cuento. Si a usted le llegó este mensaje de texto, debe registrar su equipo hasta el 31 de julio, porque si no, podía ser bloqueado a partir del 1 de agosto y dejaría de ser funcional su equipo celular. Así que tenemos todavía tiempito, pero no debemos esperar mucho. Bueno, en este tema hay mucho por hablar. Entonces, yo tengo un celular, boté la caja, pues porque yo no guardo las cajas de los celulares, la factura pues la extravié y en este caso yo necesito saber mi email porque me están mandando esos mensajes de texto. Entonces, ya me chupó la bruja. No, señor, le tengo también la solución. Es muy fácil. Si usted, como Sebastián, no tiene la caja, no tiene la factura, pero recuerda que usted compró legalmente este celular y necesita conocer el email de su equipo, solamente tiene que marcar desde su celular asterisco numeral 06 numeral. Va a aparecer en su pantalla un número de 15 dígitos, que es el email. También usted puede encontrarlo, evidentemente, en las cajas originales en las que compró su equipo o en algunos celulares. Está en la pila, en la partecita de atrás, ahí está anotado el email. Se lo recuerdo, asterisco, numeral, 06 numeral. Ah, y ahí me salen los dos emails porque tengo doble SIM. Viste, es súper fácil. Entonces, este es el número que registro y de esa manera ya yo puedo tener todo sin problema dentro del registro. Exacto. Ahora, si pasa que yo bote la factura, entonces, ya me dijiste, listo, cojo esto, entro, pero hay alguna forma en que yo pueda validar, o esa ya me la dijiste. No, se la voy a contar también, Sebastián. Usted lo que tiene que hacer es una declaración de propiedad del equipo que está en la siguiente página, tigo.com.co slash documento, y le va a aparecer este documento que está usted viendo en pantalla. Lo que tiene que hacer es imprimir este formulario, diligenciarlo completamente, lo escanea, y así usted lo puede adjuntar en la página web donde le van a solicitar la factura de su equipo. Si compré pronto el celular en el extranjero, me lo traje para Colombia, el equipo entonces queda en el limbo. No, si lo compraste legal, no hay ningún problema, Sebastián. También le voy a contar qué se puede hacer en ese caso. Es importantísimo eso, haberlo comprado de una forma legal en una tienda de confianza donde tú estés seguro que el equipo venía de buenas manos y que seguramente el IMEI va a poder ingresar fácilmente a la base de datos positiva y no va a estar en la base de datos negativa. ¿Qué tiene que hacer entonces usted en este caso? Desde el celular que va a registrar, anote, marcas, asterisco, 300. Sí. Ahí, ponlo en altavoz, asterisco 300, porque te va a salir un menú. Tú vas a marcar la opción 6 del menú y luego vas a marcar 1. Estamos realizando cambios para mejorar el servicio de navegación. Luego, usted debe escuchar toda la declaración de propiedad del equipo. Aceptas la legalidad y la procedencia del equipo donde lo compraste. Es importantísimo, además, que tengas tu cédula a mano porque te van a pedir los datos de tu cédula. Luego te va a pedir que ingreses el número de la cédula, la fecha de expedición, y posteriormente le va a llegar a usted un mensaje de texto cuando el registro sea exitoso o una notificación que diga que no tuvo ningún inconveniente en hacer el registro. A mí no me gusta llamar, me gusta más por internet y para eso está la solución. Usted puede ingresar al portal de Tigo, que es tigo.com.co, va hasta el final y usted va a encontrar en la parte derecha registra a tu equipo. Al presionar este vínculo, usted va a encontrar un formulario donde le da diferentes opciones, sea lo que ya le acabo de repetir Cristina, en este caso en texto, o también puede encontrar un lugar donde puede vincularse, aquí vamos a cargarlo, donde puede vincularse y ya puede llenar todo el formulario para que usted registre sin problema el email de su equipo y de esa manera no lo desactiven. Aquí está. Registra tu equipo, usted presiona ahí y listo. Ya hace todo el registro sin problema. Tenemos muchísimas opciones aquí en versión beta y es importantísimo que usted lo haga antes del 31 de julio. Todos a registrar el email de nuestros equipos, no solamente para que no dejen de funcionar el primero de agosto, sino además para que entre todos podamos combatir el robo y la venta ilegal de celulares. Recuerde, asterisco numeral 06 numeral, así va a poder encontrar el email de su equipo y registrarlo a tiempo. Hasta el 31 de julio tiene tiempo, pero no solo de eso, hablaremos hoy en versión beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde hasta los celulares necesitan cédulas de ciudadanía, ya veremos. ¿Cómo aprender matemática? Eso es una cuestión de juego. Un alpinista asciende un rascacielos con solo una aspiradora. Facebook Map Live, que es un mapamundi para saber qué hay en el tema de streaming. Y Mercadoni, una plataforma que nos permite ir de compras desde nuestros celulares. ¿Usted es de aquellas personas que en el colegio, en el bachillerato, durante toda su vida no ha aprendido muy bien ese tema de las matemáticas y aún se le dificulta cualquier tipo de operación? Pues no se despegue de versión beta porque nuestro invitado puede solucionarle algunos de esos problemas matemáticos que sigue teniendo hoy en día. Cada quien tiene sus recuerdos del colegio buenos, o malos, y obviamente algunas materias que le causaban a uno mayor amor y otras que no eran tan queridas y que obviamente definieron el rumbo profesional de lo que hoy en día somos o que tal vez para su hijo sea una de las fuentes de ingresos en un futuro. Curiosamente, Sebastián, y además un poco en esa puja como de las materias en las que nos iba bien y en las que no nos iba también, las matemáticas terminaban siendo una de esas materias que todo el mundo decía que no le iba bien sino que se llevaba a los puntos negativos. Yo creo que, claro, es que efectivamente ese pensamiento lógico-matemático es complejo. Uno se demora un poquito en acabarlo de desarrollar, algunos no lo desarrollamos muy bien del todo y eso hace incluso que personas digan, sin saber muy bien la importancia de las matemáticas, que eso no sirve para nada. Claro, es que ahí es donde uno empieza a mirar que no todas las personas entienden de la misma manera y también tenemos que analizar que hay un tema en la matemática de algunos conceptos que se pueden volver muy abstractos y que con una simple tiza no se alcanzan a graficar del todo. Pongamos un ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo entiende usted, Cristina? ¿Usted cree que yo me acuerdo qué es el teorema de Pitágoras? Con esta sencilla fórmula que yo no entendí, podemos aprender de una manera muy simple el teorema de Pitágoras. Ya. ¿La entiendes, no? Absolutamente claro. Mira, AB, ABC, B, A menos, entre paréntesis, A menos B, igual B. Es clarísimo, evidente. Operaciones por las que uno perdió una operación y que ya finalmente, después de perder ese tipo de exámenes y operaciones, pues, le afectó la vida. Yo respeto muchísimo a las personas que saben de matemáticas porque, claro, por eso decía ahorita que no es real cuando uno dice que eso no sirve para nada. Las matemáticas están en todos lados. Estos aparatos están llenos de matemáticas. La ciencia y la tecnología tienen matemáticas por todos lados, pero por fortuna no hay una sola forma de aprender matemáticas y sí hay muchas maneras más lúdicas, más entretenidas para que uno pueda aprender a solucionar cosas complejas como el teorema de Pitágoras. Afortunadamente, existen personas como nuestro invitado que le ayudan a todo el mundo a que aprendan operaciones muy complicadas de una manera muy sencilla. Él es Uriel González Montoya, gerente de Ludo Matemá y nos acompaña hoy en la Cionleta. Hola, Uriel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenas noches, muy bien. Uriel, ¿cómo estás? Uriel, ¿cómo estás? Uriel, estás en tu casa y Uriel viene con mesa. Uriel no viene solo, él viene muy bien acompañado. Uriel, contanos primero un poquito de vos. Nos dijeron que una de las cosas que más te gusta hacer es jugar y además te encantan las matemáticas. ¿Cómo unir esas dos cosas? Bueno, lo de jugar siempre ha sido pues como algo que me ha motivado y desde niño pues en esa búsqueda de intentar entender situaciones llegué a juegos matemáticos y empecé a tratar de relacionar eso con lo que aprendía en el colegio y ahí siguió mi vida. Bueno, ¿y en qué momento dijiste yo voy a montar una empresa y voy a enseñarle al mundo de una manera diferente las matemáticas para que no se vea tan abstracto como la imagen que teníamos ahorita? Bueno, como decía, desde niño siempre tuve este como referente pero también me gustaba tener mis propios negocios y anduve en la búsqueda hasta que en un momento de esa búsqueda decidí crear a Matema. Contanos precisamente de eso porque allí tenemos la página que acompaña este proyecto que viniste a mostrarnos. ¿Cómo nace esta idea? ¿Qué se puede encontrar uno en esta página, Uriel? Bueno, lo primero que habría que decir es que Matema pues tiene algo muy especial el nombre como tal porque era como se nombraba todo lo que uno quería saber o aprender en la antigüedad. De esa manera lo nombran los griegos. Entonces, esa etimología es más o menos lo que se conoce y lo que se aprende. y de ahí más adelante Pitágoras denominó empezó a como empezaron a parcelar el conocimiento y una parcela de esas fueron las matemáticas y ese nombre de matemáticas se debe a Pitágoras. Veamos un poquitico los juguetes que tenemos acá que me imagino que también hacen parte como de diferentes fases del aprendizaje de las matemáticas. Sí, aquí hay un poquito de todo. Ok. Vamos a empezar como 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 si fuese un culebrero. Nos vas a empezar a mostrar Bueno, esperemos que no salga Margarita de ahí. Juguetes, está bueno. Pero, sí, claro. Venga, miremos una cosa que ustedes estaban haciendo ahora y le parece. Este ahora es que yo nunca aprendí. Venga, miremos dos jueguitos. Entonces, con el teorema de Pitágoras hay muchas formas posibles de demostrarlo. De hecho, en la edad media, cuando uno se iba a graduar de bachiller, uno de los exámenes que debía pasar era en matemáticas haber demostrado el teorema de Pitágoras. Uy. ¿No te acuerdas de eso, Cristina? No. Ok. Miremos a ver si somos capaces de mirar esta relación aquí y tal vez lo veamos mejor ahí. A ver. Si yo entiendo, Uriel, vea, es un éxito rotundo porque yo le digo pues que yo para las matemáticas no soy la misma. tengamos como referente esta imagen y de ahí pasamos a mirar los otros dos elementos que nos pueden apoyar. Perfecto. Ya vamos a mover para poder entender la imagen justo con nuestros televidentes. no te preocupes. Sí. Ya. Ahora sí se van acercando. Entonces, tenemos esta figura de acá. Bueno, entonces, esta sería como una forma intuitiva de entender la representación del teorema de Pitágoras. Lo hablo por mi experiencia de cuando era estudiante y que aún lo siguen haciendo. Cuando uno llegaba a ese tema pues siempre llegaba directo a mirar la ecuación. ¿Quién es la que estábamos viendo ahorita? Ahí faltó algo, sí, porque siempre le ilustran a uno A al cuadrado más B al cuadrado igual C al cuadrado. Algo como eso. Pero cuando a uno le están hablando de esos términos al cuadrado realmente le están diciendo que están hablando de un área y es algo que hace falta que el profesor le muestre a uno con un objeto concreto para que uno entienda que cualquier número que esté elevado al cuadrado realmente está hablando de un área que es un cuadrado. Ok. Listo. Entonces, visto de esa manera tenemos este triángulo que es rectángulo y en ese triángulo pues se nombran estos dos lados como los catetos. Entonces, sobre este cateto yo construyo este cuadrado sobre este otro cateto construyo este otro cuadrado que sería lo que decíamos si este lado vale A entonces el área de este cuadrado es igual es igual a A cuadrado si este lado vale 3 como lo tenemos ilustrado ahí el área de todo este cuadrado vale 9 ¿cierto? 3 por 3 es 9 si hasta ahí voy entendiendo este otro lado valdría 4 ¿cierto? y como estamos hablando de un área sería 4 por 4 que me da 16 el teorema decíamos A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado eso quiere decir que si yo sumo esta área más esta área tiene que ser igual esta área muy fácil si verificamos cuántos cuadraditos hay aquí vemos que hay 25 ¿cierto? porque 16 más 9 es igual a 25 esa sería la forma intuitiva pero hay uno que a mí me gusta mucho se le atribuye a Leonardo da Vinci lo hemos rastreado pues en varias fuentes hay un autor solamente un autor que lo nombra que es de Leonardo da Vinci pero parece que sí parece que sí y aquí miremos la figura que hay acá adentro si miramos los lados que tiene tiene 6 lados ¿cierto? y este lado es paralelo a este lado este lado este lado es paralelo a este lado y este a este bueno y en ellos tengo unas cuerdas que me definen unos triángulos aquí hay un triángulo aquí hay otro triángulo ese triángulo tiene esta misma característica tiene un ángulo recto que sería este y este entonces vamos a ver si si lo logro entonces tengo en ese hexágono que hay ahí tengo dos triángulos y un cuadrado sí ese cuadrado está construido sobre el lado más largo de ese triángulo que es el que vamos a llamar cateto hipotenusa perdón está construido sobre la hipotenusa entonces tengo ese cuadrado y los dos triángulos cuando yo hago una rotación que la voy a hacer así miren lo que aparece entonces tengo aquí un cuadrado otro triángulo y un cuadrado más pequeño que serían este cuadrado y este cuadrado cierto y los mismos dos triángulos de ahora entonces devolvámonos si yo teniendo estos mismos triángulos ahora lo resto cierto elimino esta área cojo y borro eso y borro esto me quedan este cuadrado y este cuadrado ahora me voy a devolver para acá perdón borro este y borro este y me queda este cuadrado entonces volvemos a la misma situación los mismos tres cuadrados exacto que es volvemos a verificar que esta área más esta área era igual a esta en esta forma de visualizarlo ah si señor entonces uno y de esa de esa misma manera o de maneras similares hay un matemático en el siglo pasado que se dedicó a hacer una compilación de cuantas demostraciones diferentes habían y él la última publicación que hizo la hizo como alrededor de 1940 y publicó 360 y algo demostraciones diferentes del teorema de Pitágoras esta es una de ellas esa que está en el tablero Uriel tú nos contabas ahorita una cosa que es muy interesante es que uno podría pensar que este tipo de ayudas didácticas son nuevas para que la gente entienda las matemáticas y eso no es cierto lo didáctico siempre ha existido al lado de la matemática si siempre siempre ha estado presente sino que la ciencia ha ido ascendiendo pues como en el nivel de comprensión de los conceptos y a veces en ese afán de que las personas lleguen más rápido a esos conceptos en los que ya ha avanzado la ciencia a veces se pierde el horizonte de eso que es tan básico y de usar esos materiales didácticos concretos ahora les hablaba de Pitágoras y lo que está rastreado pues en la historia es que Pitágoras fue la primer persona que usó un material didáctico concreto y estamos hablando que en ese momento vemos que las escuelas están utilizando métodos incorrectos para que la gente aprenda matemática de una forma óptima porque muchas veces no sucede lo que hacíamos antes de que llegaras o lo que estábamos diciendo que salimos del colegio entendemos operaciones básicas pero ya cuando las ponemos en práctica o cuando empezamos a recordar finalmente tuvimos tanto rechazo al método de aprendizaje que no recordamos nada bueno el asunto de juzgar si está bien o mal hecho como se hace en el colegio es complejo yo no me atrevería a decir eso no hay cosas por mejorar que después lo regañan los profesores por ahí pero lo que sí es posible y como lo decías es que hay muchas formas posibles yo considero que esta es un muy buen camino porque es un muy buen camino porque uno fundamenta construye desde el piso el concepto y va ascendiendo a medida que va escalando en conceptos hasta que llega un momento en el que ya usted tiene ese concepto asimilado no necesita de usar estos materiales para poder hacer algo Uriel ¿la tecnología ayuda o al contrario a veces hace que sea más difícil el aprendizaje de las matemáticas ahora que todos tenemos una calculadora en el bolsillo que en internet fácilmente buscamos cómo se soluciona el teorema de Pitágoras ¿cómo ves vos eso? pues la tecnología no se puede desconocer y siempre será una ayuda y de hecho hay herramientas tecnológicas muy buenas para hacer acompañamientos en el aprendizaje de las matemáticas pero como todo hay que saberlo mediar y el secreto pues y el gran trabajo o el gran reto para los docentes está en poder usar esa pedagogía que permita que se usen las estrategias adecuadas para que quienes están participando como estudiantes puedan asimilar los conceptos que se quieren yo soy como una niña chiquita Uriel pues yo aprendí además también y yo jugaba chiquita con palitos de colores y es lo mejor que pudiera fascinar aquí con estos palitos mostrarnos un último juego que tengas para entender operaciones matemáticas mucho más avanzadas entendemos que el abaco y las regletas pues se utilizaban como en las primeras fases del aprendizaje matemático pero ya vemos que hay algunos otros que son para fases mucho más avanzadas como nos acabaste aquí de explicar el teorema de Pitágoras pero hay algo muy particular en lo que dices por ejemplo con las regletas de cocinier que es un material que yo creo que es el más conocido universalmente de hecho tiene un estándar de colores y entonces las personas si no tienen ese color se vuelve un complique podría manejarse incluso sin color ok pero ese material o hay muchos materiales que generalmente en las escuelas que lo tienen o en los colegios que lo tienen lo usan en unos grados apenas y no se vuelve a usar y lo archivan y entonces ven los profesores de secundario un material como este y dicen ah, eso es para los niños de preescolar pero con un material como este se pueden hacer trabajos décimo bachillerato once bachillerato primer semestre de universidad incluso momento, momento ¿qué puedo hacer yo en primer semestre de universidad con una regleta? organizarlas por tamaño pero ahí lo que estás haciendo es una seriación pero por ejemplo podríamos mirar cómo resolver ecuaciones para que se comprenda ese concepto en la nacional alguna vez hicimos un trabajo no con ese material pero sí con algunos de esos materiales para trabajar por ejemplo con los muchachos de primer semestre porque siempre hay una mortandad muy alta en los cursos de matemáticas de primer semestre y necesitamos hacer una fundamentación con ellos y usamos muchos de estos materiales incluido alguno que está por aquí pues las tortas de fraccionarios por ejemplo decir que utilizamos herramientas matemáticas de este tipo para poder explicar no quiere decir que estamos yendo a sitios básicos del conocimiento matemático sino que se pueden hacer operaciones avanzadas a partir de este tipo de pedagogía lo que siempre se busca es lo que decía ahora es tener como un piso sobre el cual yo me apoye conceptualmente y una vez entiendo algo con lo que puede asociar ese concepto entonces ya puedo avanzar hacia los niveles de demostración y más avanzados que lo que uno busca en matemática Uriel muchísimas gracias recordanos por favor un sitio donde podamos encontrar toda la información de estos elementos didácticos tanto para padres estudiantes y algunas instituciones que se interesen por él bueno hay muchos sitios incluso en esta ciudad pero pues el que está ahí puesto que es en la empresa en la que yo laboro que es esa precisamente por la que te pregunto si es la página es ludomathema.com ok ludomathema con m-a-t-h-e-m-a punto com listo perfecto Uriel muchísimas gracias por estar con nosotros en versión beta muchas gracias a ustedes mil gracias Uriel y usted no se mueva porque yo sigo aquí jugando pero después de la pausa le vamos a mostrar a un alpinista que logró hacer algo maravilloso y gracias a la tecnología registrarlo para compartirlo con todos nosotros si usted es de aquellas personas que se enfrenta día a día al dilema de cuándo salir a mercar y lo horrible que es ese tema de salir a mercar espérense al 3 le cuento que la tecnología ha ayudado a que muchas cosas se transformen no sólo cómo nos transportamos sino también cómo podemos llegar hasta los alimentos simplemente presionando sobre una aplicación de eso precisamente se trata Mercadoni y estuvimos en mi casa mercando a través de esa aplicación y este fue el resultado el tema de vivir solo o acompañado siempre se convierte en un complique especialmente cuando usted tiene poco tiempo para desplazarse o por lo menos poco tiempo para hacer las compras ¿qué soluciones están llegando al mercado? pues una de ellas es Mercadoni una aplicación que le permite a usted a través de su celular o de su computador hacer compras lo más importante al mismo precio que usted tiene dentro de un supermercado normal y también con personas que van a escoger los mejores productos para que usted pueda consumirlos sin problema estoy con Francesco Lanzi en mi casa me lo traje hasta acá porque él es el cofundador de Mercadoni Francesco bienvenido a mi casa y bienvenido a Versión Beta muchísimas gracias y gracias por la invitación bueno contame un poquitico ¿qué es eso de Mercadoni? pues Mercadoni es una aplicación que nace desde hace un año accesible por aplicación de smartphone para Android o para iOS totalmente gratuita o a través de una página web www.mercadoni.com.co y es una aplicación a través de la cual tú puedes hacer mercado directamente en la tienda en la cual quiere en el supermercado en el almacén que tú quieras y te la entregamos en donde tú quieras en una hora te cuento que acá tenemos dos equipos que son súper importantes para la garantía de la calidad de sus productos el primero el equipo de los pilotos las personas que van a comprar y a mercar para ustedes de otro lado el cliente mismo a través de una nota a nivel de producto o instrucciones a nivel de pedido es la persona que nos ayudará a seleccionar la fruta que él mayormente espera entonces madura pintón lo que sea bueno francesco me estabas diciendo que podíamos pedir lo que quisiéramos yo tengo alguna necesidad de frutas y algunos otros elementos de mi apartamento vivo solo pero vivir solo no significa que no gaste nada entonces entro a mercadoni www.mercadoni.com.co ¿cierto? sí, sí pero cambia mucho el costo versus ir a alguno de esos puntos pues lo mejor de mercadoni es que el precio es exactamente igual dependiendo de la tienda en el cual se compra se pagará un valor por la entrega entre 4 y 7 mil pesos y después los precios en vez de todos los productos dentro del almacén son idénticos a los de la de la compra normal de un cliente que ingrese y que compre directamente entonces tengo aquí la tienda aquí me está diciendo que la última tienda que escogí está cercana a mi residencia y voy a escoger empecemos por las frutas me dice que las frutas eran pero garantizadas garantizadas y quiero mostrarlo manzana necesitaba una manzana y la bandeja por 6 eso es una bandeja por 6 entonces voy a agregarla uno sigue por ejemplo si quiere más productos se encuentran desde productos de la canasta familiar productos de arrotes se encuentran productos para la oficina para el hogar la idea es que muy pronto vamos a conectar la ciudad con todas sus tiendas entonces vamos siempre seguimos ampliando la gama de productos que tenemos por lo cual muy pronto será posible comprar electrodomésticos y será posible comprar cualquier tipo de producto que le llegará en una hora como por magia aquí hay ese es parte de las promociones 1450% en este momento estamos haciendo promociones de este tipo una bandeja de fresa y yo creo que ya ah bueno y kiwi puedo pedir kiwi si está en la página puede pedir el kiwi puedo pedir un coco puedo pedir guayaba uva entonces voy a comprar jamón listo entonces lo agrego listo tengo 5 productos dentro de mi carrito simplemente si hace clic por allá te muestra el detalle 23.140 la entregas en menos de 2 horas y me dice 17.000 exactamente puede agregar una nota directamente a producto y le escribe por ejemplo fruta poco madura o fruta para comer en 3 días así que el piloto directamente ok le damos así se queda para ti la nota acá y para el piloto en rojo bien grandote cuando le aparece el producto para comprar ve cuál es tu necesidad listo entonces vamos a comprar le voy a dar pagar en este momento se empiezan a registrar la información necesaria por lo cual agregar la dirección de entrega hay dos formas de pago eso lo habíamos dicho antes puede pagar en efectivo a la entrega o con tarjeta de crédito al momento de la compra acá te muestra cómo lo compraste qué indicaciones has dado y sabiendo dónde está en el proceso si ya va comprando si va en camino entregando hola ¿cómo vas? muy bien ¿y tú? bien, gracias mira, que te traigo las compras ok la puta como la pediste listo jamón fresas kiwi y listo ah, y las naranjas sí eso era todo listo, excelente todo su cuidado muchísimas gracias que estés bien bueno, Francisco fueron en este momento 40 minutos aquí tengo las fresas te di fresas maduras para jugo maduras para jugo están perfectas todas las fresas están bien el jamón que el jamón es sin problema o sea, llegó como lo había pedido sin complicaciones y se supone que aquí estarían que están bien están los kiwis llegaron dos, cuatro cinco kiwis los kiwis los veo más o menos eran 500 que eran bien me acuerdo sí están perfectos tenemos la naranja que no había la otra entonces me trajeron estas que son cuatro y finalmente esa sí fue lo más barato de toda la compra 1700 pesos por estas seis manzanas recomendaciones para aquellos que usan Mercadoni pues la primera recomendación es no tengan miedo a escribir cosas a agregar detalles lo más detallado es su pedido lo mejor le va a llegar a la casa vale Francesco muchísimas gracias por venir a mi casa por ayudarme a hacer este pequeño mercado y siempre bienvenido a Borsin Veta perfecto muchas gracias en nuestra imagen del día tenemos una imagen clásica de los años 90's del siglo pasado donde un archivo de 189 megas se podía demorar pasando a una memoria más o menos unos 32 años y no es una mentira eso se podía demorar si a uno no le daba por cancelar afortunadamente ha cambiado la velocidad de internet y ha llegado nueva tecnología porque si no no tendríamos trabajo hoy en día nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche aquí en Canal UNE vamos a saludar a Jorge Duque que cumplió años ayer televidente de Versión Veta más conocido como arroba J de Lyon ayer me escribió y le dije que hoy le mandábamos su saludo de cumpleaños mándenos sus saludos sus efemérides y demás arroba Versión Veta TV en nuestras redes sociales nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con efemérides tecnología y mucho más aquí en Versión Veta con efemérides